los no y aquí a donde nos han pero yo creo que mejor está viendo la cosa después grabamos un pedazo agarraba esa ese teléfono hija por ir grabando sucede las cosas aquí me dio la valida de la Aquí entramos Usted depende de la salida que le pidió ¿Y aquí qué hay? Otro barco bolo Aquí están chiviando Aquí es la lotería El niño, la vaca Pobrecito Le agarran una pata La primera cayó Esta cabrón aquí, mire No, esta vida aquí es de todo Ella me está diciendo que voy a doblar más adelante La cuanta de aquí Trata de llevarlo más enfrente para yo poder ver la espera A 220 metros No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Mira, otro me falta Este si el hombre que me dijo? si cuando yo le pregunté no me dijo se van de regreso para Ciudad Delgado y a donde van a ir a Ciudad Delgado? a Ciudad Delgado ni a mi a mi a Ciudad Delgado miren el carro esta adelante si claro por ir grabando ya les dije lo que les pasó vamos grabando vayan mejor diciéndome aquí para allá viejo viejo aquí de media la gente anda donde quiere y donde van a estar buscando servicios fíjense allí si no vamos a ir a parar ok pues no esta calle principal aquí tienen el staff de que lado ya venimos a ver la yajaya pobrevita esta bien bien viejita bien verguiada pero esta hermosa esa mujer 74 años con el 74 o 84? no 74 tiene si si tenemos que ir llegando aquí es todo un trinchero esta hecho mierda este tío esta mierda no hombre mira por donde vamos a salir te acordás? no esta es la calle de la Guatemala con la colonia de Guatemala si esa esa aquí venimos a salir la cañada de la Guatemala venimos a salir costillas altas venimos a salir ahí venimos a salir si y si miren el diario por ahí el cual? el diario cerca del diario vive Tupilla de Valle ya te voy a decir a donde por aquí vay aquí a mantenimiento servicio alcaldía de San Salvador delegación de distinta número uno escape radiadores ahí está la basílica o que es eso? no la prenda está abajo en una esquina oficina lavado de motor y lavado de chasis de seguridad parabrisas duplex allá el foco ya pudo en verde ya pudo en robo ahí te dije repuestos usados originales Sosa Outer Park que es aquello que mira allá arriba y aquí es el volcán de San Salvador va? si el de San Jacinto ese es San Jacinto? el de San Jacinto el de San Jacinto el de San Jacinto el de San Jacinto el mapa está arriba el mapa está muy bajo y aquí que nos dice? ok primera que vio como usted va viendo aquí? De ver que está igual, o peor, o mejor, o... Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. ¿Pero es que esto tiene que estar...? No, esto siempre ha sido así. Y no más que uno, como no tiene visión, mira el cipote que guapo es. Mira, mucho verga. La gente es que vive San Salvador, es que es la mierda grande. Se mira mejor San Miguel que Kim. Sí. Mil veces. ¿Va señalando palabras? Puta, yo le agarre el estufo de Opolo, llame. Mira que hombre. Que estufo asmeado. Si, yo agarre el estufo de Opolo, que puta, llame. Traigo otra camisa. No, no, sin paja. No, pues claro, pues si es que el estufo se pega. Que puta, aquí es de mano. Vaya, mírame. Puta, mamíada. Mira. Mira, es un ramón. Mira. 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 así vive la gente aquí, miren, ya champita y allá dicen, viva San Salvador y aquí es donde vamos llegando ya vamos llegando a la casa ¿qué dijo, adolar aquí o qué? recto oye, ya alcanzamos a llegar, a 80 metros, volvamos a izquierda igual es mexica no, si yo sé que viene, yo traigo el tubo pegado, como no tenés idea ay, pero periódico no hay puta, solo una camisa, serio vayas, no hay chica por eso, por eso, ya te cambias amor, que no compremos aquí la mierda es que yo no veo cosas, hablo de comer, veo yo aquí no, pero yo aquí no estuviera a hablar de comprar nada, que comer, es el de aquí ay, no ahí está ahí está pero por dónde salimos entonces, que yo no me ubico todavía a puta yo no conozco ni mierda aquí sí pero desde aquí doblamos vaya, ahí va aquí, aquí doblamos ajá, y buscando para dónde aquí, Ciudad Delgado madre Ciudad Delgado, desde aquí ahí te vas a estar sí ahí va pero yo no sé de qué lado ¿cuántos metros? ¿cuántos metros? ¿cómo se llama? ¿cuántos metros? ¿cuántos metros? ¿qué va a ser en este? 60 metros en este de aquí ¿y el nombre de la calle está mi madre? no, aquí aquí no hay que para ahí vamos por despensa familiar una de las de familiar aquí la despensa pasamos pasamos aquí vamos para otro lado tal vez por otro lado entramos sí sí va para dónde vamos a ver la 23 ciclista el hoyo el hoyo el hoyo va para la terminal ¿cuánto hay aquí? 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 400 metros calle Mariona ¿cómo es ese régimen? ah pues sí aquí vinimos por otro lado sí sí, van para la calle Mariona van para los mexicanos para la Italia ¿cuánto hay aquí abajo? no madre no la Italia no vive mexicanos ¿sí? la Italia vive arriba de mexicanos soy apango yo sé que soy apango soy apango soy apango sí ahí vive por la campanera dice ahí que vive no madre yo creo que es eso nada como yo 421 soy apango por aquí yo ahora sí oí decirlo hasta la cárcel ahí va ese bus va para el centro viene de no me piden Colonia Montreal Mariona nosotros nos vamos a deslizar para acá para Mariona y que puta patina que era Mariona y a Mila vamos para Ciudad Delgado dice ahí no sé ¿ven ahí como dice? Ciudad Delgado Colonia Montserrat vamos ahí está Mariona sí si la dejáis arriba la ruta 4 no le voy a ir a esa no es que es otro camino madre nada el hombre dijo eso no sé no sé no sé no sé no sé estamos conociendo ni a Mila no te preocupes la avenida estaba cerca no importa donde andemos nosotros necesitamos conocer yo no conozco aquí porque queremos andar pero ahí dije que esa onda dije que vamos para Ciudad Delgado no no a ver a ver aquí vamos a la calle de Mariona aquí vamos buscando ah y tal que va y para Mariona vamos a dejarlo vamos ya jajaja Mariona después de Mariona vive Lidalia arriba de Lidalia no pues tal vez tal vez vemos tal vez vemos a mi tía tal vez vemos a la tía Lidalia pero aquí hay que ver pero aquí hay que ver pero aquí hay que ver la calle es más ancha ustedes cuando vienden están saliendo por calle que se ve un año un año sí, ¿cuántos? mucho tiempo 140 no 30 metros calle Mariona alcohlicos anónimos pero ustedes cuando vienes aquí que nuevo salía no, yo no salía para este lado aquí está dando por el otro lado creo no, pero no salían ustedes no, yo no salía a andar pijiniando no, pero igual a hacer cualquier mandato no, yo al trabajo a los de mi vida a estudiar y ya está por eso yo no por eso no conozco por pendeja entonces dicen que hay que ir para doblar ahí a mano derecha este 2.4 dice calle principal kilómetros kilómetros metros ahí y nos han perdido no mamá, es que si nos veníamos por allá si íbamos a ir por donde pasa la ruta 4 la tiendona y el reloj de flores ajá pero esto creo que es por el otro lado ajá y aquí, entonces fue aquí a ver y vamos a ver si llegamos a los lugares ajá aquí ya los metimos a la a la a la ajá ajá ahí es de villamiguelito ajá aquí es el tinete ajá aquí es el tinete ajá aquí es el tinete aquí en este puerto de embajada y usted no conoce el día de su tía y Dalia? no nunca ha venido? no nunca le ha invitado a su hermana no sé hija yo yo me llevan y yo no sé oh pero si ha venido entonces? si una vez ok una vez háblele que andan números y van para Nostella no madre no ciudad Corinto desde aquí vaya Corinto ajá es de la calle que va para Nostella aquí se pasa aquí y es San Jacinto y aquel es el el ajá es de Corinto ese Corinto lo pasamos cuando vengo así por eso se decía ahí ciudad Corinto ajá es una pero es colonia si es privado son privados no van a dar así aquí vamos para donde llamamos? aquí está chivo háblele porque qué bueno para que salga en la calle porque en la calle está reciclado nosotros no tenemos teléfono deje ni vamos por ahí nosotros no vamos por ahí madre nosotros vamos a ver a conocer ahí pero baje de velocidad porque aquí es bajada todo va a ser bajada aquí es bajada aquí en un cerro vamos a un toalito pobrecito es pura bajada son colonias privadas pues si para donde le dan el llamado calle principal es 900 ¿qué calidad está ahí? 900 metro pues tiene que ser metro derecha izquierda derecha no? derecha ahí está chivo pero son un pedacito solo son colonias nuevas y son las que ven bonitas pero las otras además está hecha pelo pero aquí se ve limpio vamos a ver si miramos la 26 aquí ¿qué bus es esa? la 6 sí la 6 la 6 que viene viene de ondeña es que todo lo que pertenece a la ciudad delgado es grandísimo no es solo ahí en la ruta 4 o en la terminal de la 4 ¿qué hay que decir? en la ruta 4 1540 dijo 120 90 metros para la calle principal 90 40 30 30 30 y 10 dice ahora cualquier cualquier cuidado aquí hay hoyos si hay hier hay hier hay hier acuérdate que hay una cosa aquí mejor te hubieran hecho para atrás aquí voy a hacer una ventereta y el hoyo de atrás lo hubo lees la ventereta y todos teniendo decencia aquí lo veo y todo hace rato ferretería apertura nega por favor aquí me dice 130 pero no puedo traer no vamos a traer aquí aquí que de chequee ahí Calle principal, 120 ¿Aquí? Sí, también por el riego ¿Aquí es Colonia? A ver, ve Santa María, Madre de Dios ¿Aquí no es esto? Déjame ver, bienvenida a Santa María Déjame ver, bienvenida a Santa María